El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha solicitado que se traslada a la Comisión de Investigación toda la documentación existente sobre el escándalo de las viviendas de Loma Colmenar. Los de Fátima Ahmed consideran que esta documentación debe estudiarse y que además de las conclusiones a las que puede llegar la Comisión, deben asumirse responsabilidades políticas. Aparte de extraerse las conclusiones que se vayan a extraer, nosotros pretendemos instar y solicitar que se depuren responsabilidades políticas. Nosotros entendemos que el Gobierno, el Ejecutivo local, especialmente con el señor Vivas a la cabeza, no pueden lavarse las manos de este asunto sin asumir las responsabilidades que les correspondan y vamos a intentar que esa asunción de responsabilidades sea siempre, lógicamente, como hacemos desde el MDIC, basada en documentación y en testimonios objetivos. Con respecto a la petición de Caballas de que sea López el primer en comparecer, la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha explicado que el orden es indiferente, aunque ha reconocido la importancia de la declaración del exviceconsejero de Vivienda. A nosotros, desde luego, nos es indiferente el orden en el que se presten las declaraciones. Nosotros lo que queremos es escuchar a todas aquellas personas que puedan aportar algo en esa Comisión local de la vivienda que existía. Evidentemente, el exgerente tendrá mucho que aportar, pero también tienen que aportar la presidenta de esa comisión local y todos los representantes de las demás formaciones. Lo que sí ha pedido AMED ha sido que la Comisión de Investigación tenga verdadera utilidad y no se convierta en una pantomima. Lo que sí que esperamos es que esto no sea una pantomima, no sea un teatro por parte de algunos de los componentes y que se asuman las responsabilidades que den lugar. Igualmente, ha recordado el carácter voluntario de las comparecencias y ha explicado que quien decide no comparecer demostrará su falta de credibilidad política. Gracias por ver el video.